hola gentita como están soy víctor hoy les traigo otro episodio pokemon go y antes de empezar el vídeo ya saben que tiene que descargar lo que la aplicación what introduce mi código ya sabe que cuando usted se introduce mi código entra automáticamente en sorteo de las 1200 porque monedas que cada semana voy a realizar y bueno no falta más para poder soltar lo que son las porque monedas para que estén atentos a lo que es la página de facebook ahí siempre voy a decir aquí ahora va a ser lo que es el sorteo y bueno como pueden ver ahorita en la cuenta de un suscriptor en la cual también ahorita he venido en este hermoso lugar para poder lo que es conseguir lo que son algunos ítems también lo que son poco bolas y también captura algunos pokemon bueno aquí como pueden ver como no como pueden ver a que es un hermoso lugar para eso vamos a ganar un poco la pantalla para que así ustedes pueden ver en donde yo me encuentro aquí como pueden ver estoy ahorita en lo que es en un lugar aquí en donde hay un montón de porque paradas como pueden ver acá y esto porque para siempre para en consejo y así va a poder capturar lo que son y ya sean también pokémones también cuando lo que es experiencia también subir lo que son acá de nivel también consideró que son polvos estelares y también un montón de caramelos como pueden ver que estos porque para siempre para en consejo y así como estaba mencionando van a poder conseguir lo que son esos ítems también lo que son las piedras evolutivas para que así ustedes puedan y buscar lo que son algunos pokémones que le faltan y bueno vamos a intentar capturar los pokémones de suscritos lo parece como pueden ver yo uso lo que es este justin en la cual es el fag gps pro para eso vamos a avanzar un poco con el justin una como ya saben el justin funciona para lo que es android 6.0 y para lo que es android 5.0 tienen que tener que su dispositivo set rod y bueno también algunos me consultan que porque es alta muy lo que su ubicación o sea a su ubicación actual y lo recomiendo para que no le salen lo que es su ubicación actual azul lo que es la parte trasera de su dispositivo móvil ponga lo que es aluminio o sea un poco de aluminio lo que la parte de atrás de lo que es móvil o de su celular y así ya no le va a regresar lo que es a su ubicación actual porque es lo creo es bloquea lo que es el gps así para que así ustedes van a poder jugar sin ningún problema bueno vamos a capturar aquí ya leo que es este a este es pokemon acá cuando pueden ver aquí va disculpen hacer un error ahora sí vamos a capturar lo que es artillery en la cual vamos a ver de cuánto pc 1 nos tocó un pc 690 nada mal ahora si lanzamos acá lo que saca una vallita como pueden ver este suscriptor de 21 valla bueno vamos a ver acá lanzar lo que es una super bowl y vamos a atraparlo como pueden ver sin ningún problema hemos facturado vamos a ver ahora cuánto de experiencia nos dieron nos dieron 160 de experiencia nada mal pero como pueden ver dieron 5 de caramelo bueno ahora sí vamos a transferirlo ya saben también que si ustedes usen lo decían usar lo que es el sniper o sea el sniper es para que si ustedes puedan capturar cualquier poco como ustedes en cualquier parte del mundo ya saben que tienen que regresar lo que es su ubicación actual porque cuando usa mucho el sniper o sea exagerado puede también que les banen lo que la cuenta por eso los recomiendo si usan el sniper como yo lo uso siempre en mis vídeos les recomiendo que usen con precaución y no se exageren en snipear lo usen con cuidado ya saben que también tienen que transferir cuando capturan tienen que transferir algunos pokémones no se queden con todo para evitar lo que son los baneos y bueno como pueden como estaba mencionando aquí es un hermoso lugar para poder capturar lo que son algunos pokémones y también para subir de experiencia como le estaba mencionando aquí es un buen lugar para ganar también lo que es experiencia por los estelares también evolutivos también caramelos entre mucho más y bueno así voy terminando lo que es el vídeo en la cual también quisiera mandar algunos saludos para todos mis suscriptores que siempre están atentos a mis vídeos para exxon gonzález de la tv también para cristóbal la cual para sergio cristo en la cual hemos pasado su cuenta también un saludo para leti para chanita y también para algunos suscriptores que siempre están atentos a mis vídeos y bueno eso fue todo ya saben que de repente pasado mañana voto sorteando de repente mañana mismo está sorteando lo que son porque monedas y también tres cuentas nivel 30 para estén atentos al vídeo adquirió al canal también lo que está a la página de facebook para que existen enteras bueno eso fue todo yo me voy despidiendo espero un próximo vídeo gracias